¿Estáis listos para ver el pato? El pato es poderoso y increíblemente hipnotizante, ¿vale? ¿Cómo no vais a querer lanzar este pato contra las paredes cuando rebota? No sufre, no es un pato de verdad, es un patito de goma Y la tentación de lanzarlo Además te lo dicen, cógelo y lánzalo ¿Cómo puedes resistirte a esa tentación? No puedes, no puedes Y dices, bueno, después de un rato te aburrirás Todo el rato cogiendo y soltando, tirando el pato, ¿sabes? Haciendo rebotar con ese unidito Y podrías pensar que a lo mejor te llegas a aburrir Pero no No te aburres del pato No llegas a aburrirte del pato El pato, intenta lanzarlo a ese cuadrado negro que dices, ¿pa' qué es? Y es que, oh, es un pato más grande Es que te entra casi en la pantalla, mira, 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 mira Intentas coger el pato y ocupa casi toda la pantalla Y te ha pasado algo a los 50, te ha pasado algo a los 100 Y ya no puedes dejar botar el pato, ¿ves? Ya has dicho, ya hay algo a los 100 Pues hay algo a los 50 y algo a los 100, es ley de vida Eso es un videojuego, por lo tanto tiene que ser así Y claro, ya el pato ya tiene notizado dentro de su juego Ya no puedes escapar, ya te tiene atrapado Para siempre, estás esclavo del pato El pato ya te domina Ahora es, no eres más que un pato maníaco Como hemos dicho, rocomanía, pero peor todavía Porque esto lo ves todo el rato, todo El pato bota Y bota y decir, voy a llegar a los 100 Voy a tener mi recompensa por servir al pato Ya demostramos que los patos dominan el mundo Y dices, vamos a por los 100 Y tiramos los 100 Y el pato es azul Y ya dices, oh, es un pato azul Ya no puedes escapar Ese color tan llamativo te hace querer lanzarlo Y dirás, pasa algo a los 200 Quiero verlo, quiero saber qué pasa El pato te tiene entre sus garras atrapado Entre sus patas que no tienen Pues un patito de peluche Pero ya te tiene De peluche, ¿sabes? Sobre todo de peluche Los peluches no votan Sí, los peluches no votan Veis, el pato me tiene ya tan enloquecido en su mundo Que no soy incapaz de pensar por mí mismo Mi cabeza suena El sonidito del pato El pato domina El pato manda El pato es mi rey, mi señor y mi amo Ya, no puedo pensar en otra cosa Que no sea el pato votando El pato azul Claro, el pato es Buscas formas de hacer que el pato pueda votar más rápido Para ver qué recompensas te dará Y pruebas a hacer esto Pero se te escapa Y te recorre un escalofrío por el cuerpo Porque dices Se me ha escapado el pato El pato no quiere ser mi amigo Y sufres por ello Y dices Había llegado a los 200 A ver, a ver qué pasará en los 200 Otro pato Son dos patos Rompe la regla Esto Obviamente Te dice que rompa la regla Que mates gente Que robes Esto es Obviamente la destrucción de la humanidad En su máximo esplendor Para que los patos puedan Llevar al máximo poder La cadena evolutiva Sean los próximos dominantes del planeta Y los humanos seremos sus esclavos Que les construiremos Piscinas para patos en cada casa Los gatos antes dominaban Ahora dominan los patos Los patos son los que dominan No es nada más polioso que los patos Y su Y claro ¿Veis? Ahí está la demostración Un ejército de patos Esto demuestra que los patos Van a dominarnos a todos Si no ¿Para qué querrían los patos Tener un ejército? Si no es para dominarnos Para Son kawaii Y juegan con nuestras mentes Juegan con nosotros Los lanzamos unos contra otros Pero no sufren Somos nosotros los que sufrimos mentalmente Nos tienen controlados Contra las cuerdas Y dices Los 400 no pasa nada A ver si los 500 Y no paras de lanzar los patos Ya te tienen atrapadísimo Estás en una habitación Que no puedes salir de la habitación Eso es lo que demuestra Esto es una representación de tu mente Y los patos Solo piensas en los patos Y no puedes salir de ahí Y claro Un pato rojo Que dices Ey Bota Solo bota Esto demuestra que no puedes pararlo Porque es un pato imparable Que se suda la gravedad Y claro Dices Este pato es imposible No puedes hacer nada Bota Contra más lento vaya Más rebotará Y contra las paredes Se demuestra Ya no puedes parar los patos Ya los patos están dominando Y dices Solo puedo lanzar patos No puedo hacer otra cosa Solo puedo lanzar patos Y empiezas a lanzar los patos Y los lanzas Una y otra vez Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y un pato por aquí Y un pato por allá Y este pato que vuela por el otro lado Y llega hasta el techo Y el pato rojo Y no puede parar Entonces decidimos Vamos a ver que pasa si lo lanzamos Con mucha potencia Y no bota casi Pero bota muy poquito Y cuando parece que se va a detener De repente da un super bote E intentas pararlo golpeándolo con otros patos Pero no puede parar No para Y cuando te das cuenta Ya has llegado casi a los 800 Botes Y dices Vamos a por los 1000 Ya que estamos ¿No? Y luego A los 500 O sea parece un pato rojo Que no obedece la física ¿Qué pasará a los 1000? Y claro Ya empiezas a botar Y a botar Y a botar los patos Y ya supera los 850 Y por todo Llegas a los 900 Y ya estamos en los 900 Claro Y dices Bueno Ya estoy casi a los 1000 Ya no voy a parar ¿Para qué voy a parar? Cuando tengo los 1000 tan cerca Y empiezas a botar los más Y buscas el pato rojo Que sigue botando a su aire Y intentas tirar los patos amarillos Pero no le das Y claro De repente empiezan a llover patos Y más patos Y dices Ya te has atrapado Bajo los patos Otro pato rojo ¿Quién puede tener esto? Ya tus patos rojos Aunque no hagas nada Además no paran de salir patos Y dices Ya, ya, ya Ni siquiera te necesitas Esto es la demostración De que los patos Llegarán a un punto Que no le hagas a los humanos Y simplemente irán por su cuenta ¿Veis? Ya hay patos rojos Aunque todos los amarillos Dejen de botar Hay patos rojos Que a su vez Chocarán con otros amarillos En algún momento Y los harán botar también Entonces esto es la muestra De que al final Los humanos se quedan aquí En una esquina Y no pueden hacer nada Los patos han ganado Esto puede ser La resultación quizá De una guerra Mundial Y de los patos En que los patos Dominan a los humanos Y claro Ya empiezas a estar asustado Y echas a los patos Para atrás Pero no puedes Porque no paran de salir Y quizá tu ordenador explote Y es la resultación De que la cabeza humana Explotará Y moriremos todos Y será un pato enorme Ahí está Hail the King Es el dios pato El rey pato Y quieres cogerlo ¿Cómo se verá El coger al rey pato? ¿Puedes cogerlo si quiera? Sí, puedes cogerlo Puedes cogerlo Pero Es muy difícil El rey pato Es el rey pato Ya es No puedes hacer nada Contra el rey pato El rey pato te domina Intentas llegar hasta el rey pato Es como la redención De los humanos Contra los patos No puedes realmente Contra el rey pato Se te escapa todo el rato ¿Veis? Se te escapa El rey pato es el dominante El máximo exponencial De los patos Los patos rojos Le hacen botar Porque es muy grande Y empiezas a comprender Que esto No tiene fin Y vas a perder Estás perdido ya Ya no tienes lugar A donde huir Hay un Está ahí el pato azul inicial Y el que dice Sálvame pato Pero llegar hasta él Y empiezas a botar tú Porque los patos rojos Te obligan a botar esto Te estás convirtiendo En un pato Ya empiezas a notar Que los patos No te dejan moverte Los patos te afectan Antes hemos visto Que los patos Se atravesaban al principio Ahora Los patos No los puedes atravesar Y cuando un pato rojo te da Empiezas a botar tú Como les pasa A los patos amarillos Empiezas a pensar ¿Y si ahora yo soy un pato? Estás todavía jugando el juego Es el Significa que Todavía no has muerto Es Es Ya ves Ya Nos están diciendo Te tenemos atrapado Ya no puedes Es que hacer nada Para escapar ¿Por qué sigo lanzando los patos? Yo mismo lo sé Solo los lanzo Quizá intento alejarlos de mí Porque lanzarlos Si se me acercan No lo sabemos Porque en ningún momento Los aceráis hacia ti Siempre que los coges Y los lanza ¿Significará que en realidad Es una lucha Interna en nuestras cabezas Para intentar negar La superioridad de los patos? ¿No es que es imposible? Igual con el hijo Los lanzemos Vuelven Los rojos son los poderosos Como podemos ver No podemos Hasta el pato rey Intenta llegar por nosotros Todo empieza a ralentizarse Los patos nos tienen atrapados Estos Estamos perdidos No sé si lo podéis oír Pero se distorsiona el sonido Eso significa Representa que nuestras cabezas Están perdidas Vamos a morir Sin más Simplemente nuestras cabezas Poco a poco empiezan a desaparecer Nos volvemos locos Vamos seguramente A mataros entre nosotros Para ver a quién salvarán Los patos entre nosotros No lo sabemos Simplemente Tenemos ahí el pato azul E intentamos llegar al pato azul Que era nuestro único amigo al principio Intentamos salvarlo Pato azul Sálvanos Pero los amarillos Nos quieren atrapados No quieren que nos veamos a su pato Y si no nos soltamos No podemos pasar Porque tenemos que ir apartando Los patos Y hemos perdido Nuestro pato azul No podemos llegar a esta vez Una tentación de que No podemos guiarnos de nadie Debemos matarnos entre todos Para que los patos nos salven Simplemente es eso De traicionemos unos a otros Ve a intentar resolver El misterio de los patos Llamaré a Iker Jiménez Intentaré Contratar con el ejército Hacer algo Para continuar esto Si los patos no me tienen atrapado Totalmente Y me convierto en su esclavo Volveré a hablar con vosotros Dentro de poco Me acabo de dar cuenta Y cuando duro a la esquina Va a estar estudiando la esquina Y veo Las esquinas subidas Izquierda y derecha Como que se rompe la pared Me siento tan libre Pero luego miro hacia allí Y es Patos No paran de salir patos Mirad los patos rojos Esto es imparable No hay manera de pararlo Cuando llegue a un pato rojo Puedes a lo mejor Coger el pato rojo Y ya está Ya lo pararías Pero ahora ya no puedes hacer nada Estás perdido Has Has aceptado los patos En tu cabeza Y ya los patos Los patos te dominan ¿Qué se puede hacer Ante ese Inmensurable poder? Quizá hablar con Con los gatos Para que vuelvan a salvarnos Como cuando Ayudarnos Si quieres A conciliar Es pirámide No lo sé Mi mente No quiere aceptar a los gatos Solo quiere patos ¿No oís vosotros Tan bien Su cuac cuac? ¿Oís verdad? Me están llamando Debería ir a hablar Con el gran Rey pato Y pedirle Que me ampare Bajo su ala De plástico Y es este momento En el que Lo que es El vídeo Esta simulación Del futuro Cominada por patos Va a 3 FPS A 2 FPS Y dices ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestras cabezas? ¿Representa Que los patos Son tan superiores Que cuando nosotros Vemos 3 imágenes Ellos ven 100.000 Dos imágenes ¿Sabéis? Están tanto Nos superan Tán tan poderosa Su mente De eso Vienes que no hay un ratón ¿Vale? Pero la cámara Se mueve Eso dice Y los patos Ya te mueven aquí No es que intentes Puedas subir Siquiera De los patos Los patos Ya te vienen Contigo Te dominan Por completo Ya el máximo Estelador Creo que Es hora de que vaya A buscar un pato Creo que llenaré Una habitación De patos De gomas Y los tiraré Toda la todo el día No saldré nunca A mi ocasión Ni para comer Quizá Dejaré que los patos Me coman a mí Si Yo creo que es una buena idea Los patos me llaman Para que les sirva O sea Simplemente me quede Tomado en mi cama Te llamo un pato Hasta el techo A lo mejor Salgan de algún lado Más patos Que luego pueda tirar Es la única meta Que creo y ver En mi vida No logro Ver otro futuro Para mí Más que seguir a los patos Tirar patos Y tirar patos Y tirar patos Oír el dulce Canto de los patos Antes era un poco Al principio Era un poco molesto Y ahora es como No podía dejar de escuchar Los imitas auriculares Moriría No sé No sé explicarlo Es como Que sonido Ahora mismo Que reina mi mente Que reina todo Todo a mi alrededor Ya hay más de 200.000 botes En total Y mi ordenador Está a punto de explotarte Y no quiero Que se te dé Tomar los patos Quizás cerraría el juego Y volvería a iniciarlo Solo para volver a Cuchar los patos No lo sé Ya me tienen atrapado En su Red maligna Que qué Qué debo hacer Podría jugar A el spyrim Pero no Quiero patos Más patos ¿Por qué no hay patos En el spyrim? Porque no hay patos En todo el juego Los patos Se gustan En todo el mundo Sí Creo que desde que Seguía los patos Eso Creo que es La única meta En mi vida Sí No soy capaz De ser más Con patos 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 Después está Tanto tiempo Echando los patos ¿Ves? De repente Se ha movido Se mueve Solo a la cama ¿Veis? Ya los patos Me controlan Totalmente Pero los patos Son Un aumento El principio Y el fin Empezamos con un pato Ya acabamos con Un finito Patos No tiene un final Mientras que yo Que soy el que está jugando Cada vez Puedo mover menos No pueden moverme Ya Pues no Claro Y yo Ya los 10.000 Cuando pasó Eso A los A los 1.000 Puso break the game Luego a los 30.000 A los 1.000 Y a los 3.000 Y luego a los 10.000 Y a lo mejor 3 o 3.000 Pasado En el vision Quiero saber Lo que me ha A único peso Por segundo Me senta mi cabeza Parece apunto De disfrutar Que no puede Por más Porque mientras Solo veo Los patos Y no puedo ver más Solo escucho patos El sonido Lo escucho claramente Se me sigue a ver Dejaremos de ver Y solo escucharemos La sonida De los patos No puedo explicar Le intentaré Tirar la cámara Para ver Los patos Para cara Pero Oh Dios mío Lo veis así Los patos Dominan todo La habitación Antes era mía Y podía tirar Los patos Donde quisiera Ah si los patos Me se le lanzan A mí por la habitación Si quieren Creo que dejaré De ser youtuber Si me lleve A los patos Que los patos Os cuiden Cada día Pequenos patos